Buenas noches, vamos a continuar, estábamos viendo lo que era la función gamma y la función beta, vamos a hacer algunas propiedades de la función beta y luego vamos a combinar diversos problemas y aplicaciones, bien, ya habíamos visto un poco de las dos funciones, así que vámonos directamente acá con algunos, vamos a poner acá, llamaremos ejercicios, ejemplos, vamos a ver, vámonos con un ejemplo 1, para trabajar vamos a citar, estamos con la función beta, la función beta, a ver de dos números enteros, 4, 5, 4, 5, dos números enteros naturales, 4, 5 que podíamos tener, no, habíamos citado varias propiedades, ahora vamos a trabajar con ellas, a ver si yo me acuerdo de esto, vamos a recordar, una de las propiedades, un momento que lleguemos, muy bien, vamos a recordar la propiedad, a ver de 4, 5 que teníamos de beta, era una propiedad, era nuestra propiedad 3, que habíamos dicho que la, que dos números, m, n, 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 n N partido entre el gama de la suma, ¿no? Gama de la suma. M más N. Muy bien. En nuestro caso vamos a aplicar y tendríamos entonces beta de cuatro quintos. Podría ser M, ¿no? Esta es la posición de M y esta es la posición de N. Entonces, gama de cuatro por gama de cinco, ¿ya? Y tendríamos el gama de la suma que sería gama de cuatro más gama de cinco. Muy bien. ¿Ustedes conocen cuánto vale el gama de cuatro? ¿Cuánto sería el gama de cuatro? Tres. ¿Cuatro factorial o tres factorial? Tres factorial, ¿no? Recordando, entonces, si es cuatro, esto sería tres factorial, que ya lo habíamos estudiado. Gama de cinco sería cuatro factorial. Muy bien. La suma de estos es nueve. Entonces, tendríamos ocho factorial. Muy bien. Entonces, y es así como la función gama, beta, que es una integral, se trabaja al final. Si tuviéramos cuatro quintos, ocho factorial. Y estos tendríamos que reducir, ¿no? Ahora tendríamos que simplificar. ¿No? Ustedes conocen lo que se podría tener. Podríamos tener ocho por cinco por... Ah, no, no, estamos haciendo mal. Siete, ¿no? Es una orden decreciente. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro factorial. Esto sí. Y al final tuviéramos un beta de cuatro quintos. ¿Cuánto sale? Ayúdenme con sus calculadoras. Debe ser un número... Debería ser pequeño, ¿no? Un número bastante pequeño. Una fracción. A ver, tres se divide con el seis. Debe ser aquí uno. Aquí abajo sería la multiplicación. ¿Cuánto les da? Genial. Está bien. Veintiocho, siete, siete, doscientos ochenta. Muy bien. Entonces, de esta manera vamos a calcular, ¿no? Cuando tengamos este tipo de... con números. Voy a hacer de lo más básico a lo más complejo. ¿Listo? Entonces, esto es lo que vamos a recapitular. Vámonos ahora a un problema. Un ejemplo dos. Vámonos a un ejemplo dos. Y vamos a pedir ahora, pero con... Con fracciones. A ver, tres o medio. Ya. Ahora, tenemos lo mismo. Entonces, uno diría... Beta, entonces aplicamos la propiedad. La propiedad que decía que si tienes M y N, esto es igual a gama del primero M por gama del segundo N sobre el gama de la suma, ¿no? M más N. Eso es lo que teníamos. Muy bien. Esta propiedad aplicamos otra vez. Donde esto es M y esto es N. Entonces, beta de tres coma un medio, en esta ocasión sería gama de tres por gama de un medio, que es un... El un medio es algo bien especial en gama, ¿no? Algo bien especial. Entonces, tendríamos aquí tres más un medio. Bien. Entonces, aquí aparecen las propiedades, ¿no? Gama de tres, dos factorial. Ahora, díganme, ¿cuánto es gama de un medio? ¿Cuánto es gama de un medio? Bien. Raíz de pi. Raíz cuadrada de pi, ¿no? Entonces, vamos a anotar eso. Raíz de pi. Ahora, acá tenemos gama de tres más un medio, ¿no? Entonces, tengo que recordar la función gama, cómo se debe desarrollar fracciones. Decía, ahorita tendríamos, si quieren sumarlo sería tres por dos es siete, ¿no? Siete medios. Muy bien. Ya lo habíamos hecho el gama de una fracción. Siete medios. ¿Se acuerdan? Es una propiedad que habíamos visto. Por ejemplo, si tuviéramos una fracción, deberíamos desarrollar con esta propiedad. Lo vamos a anotar acá, ¿ver? Esa propiedad que podríamos usar, ¿no? Gama de n más uno, podríamos decir, podría ser igual a n por gama de n, ¿no? Esa propiedad que habíamos citado, podríamos desarrollar con eso. Si necesitamos armar siete, entonces ahí sería, a ver, hagámoslo por esta ocasión y algunos ya, si lo han hecho, mejor. Aquí siempre se resta menos uno, se suma, y se suma, pues, uno, ¿no? Entonces sería siete medios menos uno, tendríamos que esto, ¿no? Y esto tendría que ser el valorcito de n que tendríamos, ¿no? Sería aquí dos, siete menos dos, cinco medios. Y tendríamos ahí cinco medios, según esto, ¿no? Por gama de cinco medios. Ahora es otra fracción, o sea, otra fracción a esta fracción, podemos desarrollar como gama de cinco medios, siempre estando menos uno y sumando más uno. Siempre se hace eso cuando es una fracción. Y aquí tenemos dos, entonces ahí vamos a tener esta parte, que es bien importante, cinco menos dos, tres medios, ¿no? Tres medios más uno, entonces el gama de siete medios, ustedes están viendo, va a tener que ser acá cinco medios, se queda. Ahora el gama de este es tres medios por esto, tres medios por el gama, es de tres medios, ¿no? Ahora otra vez, ¿no? Otra vez tenemos que hacer de él, de él tendríamos que generar. Vamos a decir otra vez de él. ¿Cuánto saldría del gama? Entonces, según esto, tendría que ser la propiedad, ¿no? Que tendríamos que jugar. Esta propiedad, gama de tres medios menos uno más uno. Acá tendríamos un medio, ¿no? Un medio más uno. Entonces, ya sabemos cuánto va a salir. Y podríamos ya ejecutar la operación, ¿no? Gama de siete medios. Ustedes ya lo van a hacer más rápido esto cuando estén ya más prácticos, ¿no? Entonces, de esto, ¿no? De tres medios, vamos a decir que tres medios va a ser aquí un medio por gama de un medio, ¿no? Y gama de un medio, ¿cuánto era? ¿Cuánto era, muchachos? Raíz de pi. Entonces, gama de siete medios que acá teníamos, tendríamos que volver con todas estas operaciones auxiliares que ustedes han sostenido, ¿no? Entonces, yo directamente voy a irme a irme a dos factorias raíz de pi partido, o como ustedes lo llaman, dividido, en relación. Tendríamos que hay cinco por tres, quince. Podría ser eso, ¿no? Quince. Pues ahora tendríamos que dividir, ¿no? Entre dos cubos. Dos al cubo sería, ¿no? Sí, dos cubos raíz de pi. Raíz de pi. Y haciendo las simplificaciones adecuadas. Dos cubos, dos cubos, ocho, doscientos, tendría que ser, dieciséis, veinticincoavos. ¿Estamos en lo correcto? ¿Les sale eso? Ah, sí, ¿no? Tienes razón, porque cinco por seis, quince. Dieciséis, quinceavos. Entonces, eso anotamos. Dieciséis, quinceavos. ¿De acuerdo, no, muchachos? ¿Sí, no? Bien, muy bien. Ya entonces, va a aparecer. Entonces, estas propiedades nomás son lo que se trabaja. A ver, vámonos con ahora ya. Eso es, se puede hacer de esa manera. A ver, vámonos ahora a problemas. A ver, uno, dos. Vámonos con la tercera, pero que sea una integral. Integral, integralcita nos daremos a ver de propiedad. De esa integral que nos podían dar un cálculo dos, que podían ser esta, ¿no? Seno, quinta, dedita, por coseno cubo, digamos. Coseno cubo dedita, diferencial dedita. Bien, esto se puede resolver, ¿no? Por las propiedades integrales que ustedes conocen. Pero es un producto sencos, sencos. Y los dos son, pues, de diferente potencia, ¿no? Ustedes ya saben, hay varios métodos para ese tipo de integrales. Pero, ¿qué se podría hacer para estos casos? Entonces, recorriremos a ver algo que hemos aprendido. Voy a, voy a citar primero la propiedad de la función beta que habíamos visto. Habíamos visto en una de las propiedades que beta de m y n, si lo habíamos citado, ¿no? Es igual a una integral de cero a pi medios. Entonces, ahí me relaciona el que puedo usar, ¿no? Que podemos usar esta aclaración. A ver, de cero a pi medios. Cero a pi medios. Seno, así era. Se usa esto bastante. Y coseno con otra variable, ¿no? Con la n. 2n menos 1. De edita, diferencial de edita. Esta era una propiedad que habíamos notado el día viernes. Entonces, ahora quiero integrar esto. Usando, ¿no? Acá leemos otra solución. Bueno, puede integrar por cualquier método, pero como en la función beta existe una propiedad para integrales que van de cero a pi medios para el producto sencos, les tengo que armar esta forma, ¿ya? Aquí falta, ¿no? Aquí tenía un 2, que yo me acuerdo, era con un 2. Pero este 2 puede pasar a dividir, ¿no? Entonces, puede pasar esto a dividir. No hay ningún problema o partir, como dicen, ¿no? La propiedad en algunos libros está así, dividido o multiplicado. Así que eso no afecta en nada, porque es una constante. Aquí estaba el 2, ¿no? Puedo mandar a dividir. No pasa nada. Pero tengo esta integral. Así que, entonces, ¿cómo la trabajo? Tengo que ver esa forma. Mira, seno. Puedo armarse el 5 para que aparezca 2m menos 1 y 2n. Entonces, a ver, ¿cómo sería eso? Armamos esa propiedad para que podamos estudiarla, ¿no? A ver, ¿por qué no le llamamos esto i? Si quieren, i integral, ¿no? Bien, entonces, 0 pi medios, compre hasta ahí. Seno, seno, ya. Aquí dice 2m menos 1. El 5 se puede partir como 2 por 2, ¿no? 2 por 2, 4. Pero más 1, dice, ¿no? Entonces, lo que ustedes pueden generar, siempre hago este jueguito, porque aquí hay... ¿Cómo es un 5? ¿Por qué no los restan? Como siempre hago, ¿verdad? En este caso pide más 1. Entonces, aquí, ¿por qué no los sumamos? Los restamos. Entonces, aquí ya tienes, mira, 5 más 1, 6. Ahora el 6, ¿cómo se puede desarrollar con el doble? Tienes doble. El doble es 3 por 2, ¿no? Esto va a ser 3 por 2. ¿No necesitamos al revés? Sí, necesitamos al revés. 2 por 3. Y si no fuera, con fracción va a salir nomás. No pasa nada. 2 por 3. Entonces, 2 por 3, 6, menos 1. Fácil, ¿no? Pueden hacerlo más directamente, pero los enseñando así, a veces, siempre uno se va, ¿no? Entonces, ahí, en este caso puede ser 2 por 3... 3 por 2, me lo he dicho, porque tienes aquí 2, ¿no? Estamos bien. 2 por 3, ¿ya? Menos 1. Y esto es dita. Ahora más fácil, este coseno, ahora sí, 3. 2 tiene que ser, ¿no? 2. Entonces, como ya les había dicho, aquí necesito un menos, ¿no? Entonces, aquí súmenle unito y resumenle uno más rápido. O sea, ahí, ¿sí que es 3 más 1? 4. O sea, aquí pones 2 por 2, menos 1. Siempre ese jueguito, nomás hay que seguir diferencial de dita. Ya, entonces, tenemos. Para comparar, lo único que necesitas es de esta forma de la integral que tú tienes, esta, ¿no? Que maneja la propiedad de integral beta de la forma. Lo único que necesitas es saber cuánto vale m y cuánto vale n, para empezar aquí. Entonces, tú aquí ya sabes cuánto vale m, porque aquí está la posición, y tú dices, esto es m y esto es n. En otras palabras, tú puedes decir, todo esto es n. Entonces, ah, ya, entonces tú dices, pues, entonces, la integral, como ya sabes, todo esto, ¿qué es? Es lo mismo. Entonces, tú dices, la integral integral es beta, ¿de quién? De 3,2, ¿ya? Dividido a 2. Entonces, y de esta manera, de esta manera, esta integral la hemos vuelto una función beta, por la propiedad, porque la propiedad es esta, ¿no? La propiedad. Sí, ya, entonces, ahora, pues, solo nos queda calcular esto, que hemos aprendido hace rato. Por la propiedad que habíamos visto, ¿no? La propiedad que anotamos, por esta vez más, lo voy a llamar, m, n, va a ser gamma de m, por gamma de n, ¿ya? Y tenemos la suma, ¿no? M más n. Ustedes ya lo van a comprobar, esto con los métodos que ustedes conocen, ¿ya, no? Beta de 3 medios, entonces acá, un medio aquí que salga y hagamos esto. Gamma de 3, ¿no? Gamma de 3, por gamma de 2, sobre el gamma de la suma, ¿no? Gamma de la suma. Gamma de 3 más 2, 5, directo, ¿ya? Esta vez ya directo. Entonces, gamma de 3 es 2 factorial, por 2, 1 factorial. Y sobre 4 factorial, ¿no? Sobre 4 factorial. Y aquí falta un medio. Aquí está, ¿no? Ahora debíamos multiplicarlo más arriba porque eso... Acá hay que quede el 2, que es lo mismo. Bien. Entonces, tendríamos que la integral, 4 puede ser, como ustedes saben, ¿no? 4 por 3 por 2 factorial. Tendríamos de esta manera. Y, pues, la integral quedaría 12 por 2, 24. Un 24avo, ¿no? ¿Todos de acuerdo con el resultado? O tal vez me equivocaron algún error aritmético. No creo, ¿no? Muy bien. Bien, entonces... Listo. Vamos a ir complicándonos un poquito. La cuestión es ahorita aprender cómo funcionan estos. Y vamos a ver algunos problemas del... Donde hay problemas bastante complicados manejando esto ya porque requiere de los conceptos de cambio de variable. Todo lo que hemos visto en los cursos anteriores. Y los que tienen de concepto para mejorar el nivel. Porque ahorita estamos entrando de cero a las funciones eulerianas. Como referencia citamos el libro de Demónovich, el 5.000 problemas, ¿no? De Demónovich. Ahí hay problemas muy interesantes sobre esto. ¿Ya? Entonces, por si acaso, y pues ahí vamos a ir mejorando. Vámonos a ver con un problema 4. 4. ¿No? ¿No? ¿Ya? Poco a poquito vamos a ir molestando con todo. Vámonos con el caso que aparece mucho en... En cálculo 2. Son el producto de cuartas. Y coseno cuarta de ita por el C en cuarta de ita, digamos. O quinta, quinta. Algo así podría aparecer. Suelen aparecer este tipo de problemas. Y pues hay método, ¿no? Podemos... A ver si fuera... Yo esto puedo hacerlo fácil. Mira, los límites ya me dicen. Hazlo por beta. Pero si no tuviera límites, sí o sí tendría que hacer, pues, el seno cuarta o el coseno cuarta. Reducir, ¿no? La... El exponente aquí, la potencia de seno a la cuarta por ángulos dobles. Linealizarlo y multiplicar, multiplicar y listo, ¿no? Está bien. Pero me aproveché de las funciones eulerianas, la función beta, para este caso, porque tenemos, pues, los límites, ¿no? Bien. Entonces, esos límites son las claves, ¿no? Como dicen, las claves. Vámonos ahora. Entonces, vamos a recordar lo que habíamos dicho. Como los límites, yo me recuerdo eso, ¿no? Beta de mn medios. Va a ser igual al integral de 0 a pi medios. Y ahí, pues, tenemos que anotar nuestras propiedad citas, ¿no? Del seno, seno de 2n menos 1 dita por el coseno de 2n menos 1 dita por diferencial de y. Sí, ese es el seno, ¿no? Aquí, mirad, el producto interviene. ¿Quién es primero? No, porque se acuerdan que hay una propiedad entre m y n. Estos pueden ser permutables, como hemos dicho, la propiedad 1. Entonces, si quieren, lo armándonos también ahí. No pasa nada. Entonces, vamos a tratar de armar. Si yo trato de armar, yo le llamo a este integral i, digamos. Si quieren, para resolverlo. Solución. Entonces, a ver, vamos a decir cuánto vale i. Entonces, i va a ser igual. Trato de llevarlo a la forma. A la forma. De 0 a pi medios. Coseno 4. Aquí, aquí es coseno 4. Aquí es seno primero. Si quieren, lo armamos primero ahí. Seno, no me importa. Pero se lo dejo ahí también. No pasa nada. Seno. Cuarta, dice, ¿no? Entonces, aquí yo les había dicho que aquí se puede jugar, ¿no? Entonces, pues, mirad. ¿Cómo se hacía? ¿Cómo se hacía menos 1? ¿Cómo se hacía? Suma más 1 y se hacía menos 1. Entonces, ahí dice 4, 5. Entonces, lo pones, tiene que ser 2, 2m. 5, no tiene mitad, pero si se le diga. 2, dice, ¿no? 2 por 5 medios. ¿Y qué pasa con esto? Se lo simplificamos, ¿no? 5 es. Entonces, ahí, menos 1, ahí está. Nada. Ahora, por el coseno, lo mismo. Coseno es 4. ¿No? 4. Entonces, ¿qué hago? Lo mismo, ¿no? Pero aquí 4, aquí sumo 1, ¿no? Y es esto 1. 5. Entonces, es un medio, tú la pones en la mano. 5 medios. Y eso no afecta nada. 1, más 1. Y diferencial de edita, ¿no? Listo. De aquí tienes que saber dónde está m por comparación, ¿verdad? Este es m y esto es n. Ah, ya. Entonces, todo esto se lo puede convertir a una función beta, ¿no? Es el objetivo. Y va a ser beta, ¿de quién? De m. De 5 medios. Con beta de n. De 5 medios. Partido, ¿no? O multiplicado por medio, ¿no? Entonces, ya vemos lo que dice partido. Sobre 2. Muy bien. Ahora solo nos queda saber cuánto vale la función de... Cuánto es... La función gama, ¿no? Al rato habíamos estudiado, era nuestro ejemplito, cómo sacarle de estos casos, ¿no? Entonces, lo que ustedes ya sabían. Seguir calcular. Entonces, aquí podemos calcular nomás cómo se hace esto. Se hace un medio. Muy bien. Paréntesis y la función beta. La función beta se puede llevar a gama. Gama de 5 medios por gama de 5 medios, ¿no? Y la suma, ¿no? Gama de 5 medios por la gama de 5 medios. Porque esto hay que sumar por la propiedad, ¿no? Que ya sabíamos. Por esta propiedad que ustedes ya han visto que es esta, ¿no? Que se suma. N más N. 5 medios más 5 medios. En este caso ya va a ser 5, ¿no? Ya vamos a hacerlo más rápido. Y listo. Ahora tenemos que calcular el gama de 5 medios. Igual lo habíamos estudiado ya en la anterior clase. Y podríamos calcular el gama de 5 medios. A ver, calcularemos el gama de 5 medios. Y me dictan cuánto. Muy bien. 3 cuartos raíz de pi. Listo. Hay que restar. Sumar más. Ya está menos 1 más 1, ¿no? Entonces ya está. Muy bien. Entonces hacemos eso. Entonces esto es ya pues práctica, ¿no? Muy bien. Entonces tenemos ahí 3 cuartos. Vamos a multiplicar esto. Como es los dos. Cuadrado va a ser, ¿no? Entonces vamos a hacer ahí 3 cuartos raíz de pi al cuadrado. Muy bien. Entonces ahí tenemos gama de 5. Gama de 5 es pues 4 factorial, ¿no? Y haciendo la simplificación aquí, 9, 4 al cuadrado, pi, podríamos concluir que la integral nos da, debería salir pi y, a ver, aquí 3, ¿no? 3, 4 se va a simplificar. Acá falta un medio, ¿no? Ese 2 falta aquí. Aquí este de un medio. Me dicen el valor aquí que les queda de las operaciones aritméticas. La simplificación. Va a ser una función. Ya. 7, 68. Ya. 9 sobre 7, 68. ¿Alguien más? ¿Alguien más? 9 sobre 7, 68. Acá sería 3 al cuadrado. Y del 4, podría quedar el 4 por el 3, por 2, por 1, ¿no? Este 3 iría con uno de ellos. Pues, debe estar bien. ¿Corrobó el resultado? ¿Perfecto? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Da 9 pi? Podría meter también su calculadorita, ¿no? Siempre eso hay que ver, ¿no? ¿Cómo funciona? Ya. Vamos a aceptar el 2% en torres. Bien. Entonces, algo que ha salido en este ejercicio, era este 5 medios, 5 medios, ¿no? 5 medios, 5 medios. En la función gamma. Pero, ¿qué pasaría sin una función beta? A ver, aquí también aparece, mirá, 5 medios con 5 medios. Hay una propiedad bien interesante. Puede aparecer, a ver, ¿cómo les podría decir? Esto de los 5 medios, 5 medios que están viendo, hay una propiedad bien interesante. Aquí lo pongamos de como nota. Yo sé que lo van a descubrir así en ejercicios, pero yo aquí les indico lo que se hace. Como una nota, nos vemos este ejemplito. Ejemplo. El gamma, no gamma, beta. Beta de los números repetidos. Beta, a ver, de un medio, a ver. De un medio a un medio. Muy bien. Ya sabemos qué hacer, ¿no? Podríamos hacer lo que hemos hecho esto. O sea, normal con esta propiedad de decir esto. A ver, ¿cómo haríamos? Podríamos hacer así, ¿no? Podríamos decir, gamma de un medio por gamma de un medio sobre el gamma de la suma, que sería uno. ¿No? Y gamma de un medio sería el raíz de pi, el raíz de pi. Esto sería pi, ¿no? Y gamma de uno, ¿cuánto es gamma de uno? Sería cero factorial, ¿no? Que sería uno. Sí. Y eso sería pi. Muy bien. Pero vamos a irnos por otro lado, ¿ya? Ahora, en matemáticas, desde un punto de vista, todos queremos llegar a una solución, ¿no? Ahí está. Ahí siempre está. Yo, yo lo... Ahí está algo muy grande. Digamos, muy grande, demasiado hacia el infinito, digamos. Esto está acá. Dicen que es un problema muy complicado. Pero uno siempre trata de buscar soluciones, ¿no? Nunca va... Esto siempre está hacia arriba, entonces... ¿No? Entonces, tratas de poner, no sé, ir por abajo, tal vez, o darte una idea de cómo pasar esto. Las matemáticas trabajan con ideas muy diferentes. Entonces, ya sabes cómo llegar. Pero tal vez el camino más complejo te ayude a resolver otros problemas a futuro, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Yo lo llamo siempre desde un punto de vista de darte más creatividad, ¿no? Entonces, eso es lo que falta a veces en todo... En todo... En toda área profesional. La creatividad. Entonces, cuando hay creatividad, siempre hay oportunidades. Entonces, eso está bueno, ¿no? Pero vamos a probar esta propiedad. Beta, que habíamos dicho... Habíamos citado esta. La propiedad P1 menos P, que era igual a pi, sobre el seno, sobre el seno, de Ppi, ¿no? Esto. Es una propiedad que habíamos citado. Era la última propiedad. Con X lo había hecho yo esto. Ya sí, pero lo estoy poniendo para citarlo ahora. La propiedad. Entonces, podemos trabajar esta forma. ¿Cómo puedo trabajar esta forma? Entonces, ustedes se pueden dar de cuenta, como me dice esto, yo puedo tratar de acomodar... A ver, beta... Aquí, ¿qué tendríamos? Un medio. Muy bien. Menos... ¿Cómo lo ve? Menos... Aquí necesitamos que esto sea un medio. Y es lógico. ¿Cómo hacemos para que aparezca ese 1? Lo que yo les he dicho. Necesitas un 1 positivo. Entonces, aquí, más 1. El que necesitas, el menos 1. Y ese menos 1, pues juegas con él. Menos... En ese caso, como dice acá, menos un medio, menos 1, más un medio, va a resultar menos un medio. ¿No? Menos un medio. Ahora sí. Aquí tienes 1. ¿No? Ahora sí, aquí, menos, dice, ¿no? Menos. Ahí adentro. Menos un medio. Ya. Menos, menos un medio. Así sería, ¿no? Estaríamos de esta manera. Pero, en esta situación, ¿cómo quedó? ¿Acá? ¿Esto, no? ¿Esto? Entonces, 1 menos un medio, sería eso. Entonces, esa es la idea. Siempre necesitas estar de buscar algo. Entonces, aquí necesitas, estás diciendo que P vale un medio. Entonces, pi, seno de P, que sería un medio, ¿no? Por eso aquí está un medio. Entonces, seno de un medio es uno, y ahí tendrían pi. Pero, ¿por qué me he ido por este lado? ¿Por qué me he ido y no lo puedo hacer con pi? Ahorita se reconoce, pues, esta forma, ¿no? Esta forma. Tal vez, estos, estos factores, tal vez, van a ser más la grandes, porque, mira, con un 7 medios, o un 8 medios, o algo, como ese dato no se ha ocurrido acá. Como ese dato no se ha ocurrido, teníamos que hacer varias veces, vamos a decir, acá, creo que era el otro problema. Vamos a mostrar. A veces suele ocurrir esto, en la parte de programarlo, aparece como estos. Y se vuelve más largo, ¿no? Pero usando el otro es solo relacional con la chivonometría de ángulos. En este caso, siempre van a ser, tratar de ser ángulos notables. Entonces, puede servir, ¿no? Y eso ayudaría mucho. Entonces, a ver, si fuera el caso para ustedes, me van a decir para ustedes, beta, beta, vamos a hacer de 12, de un tercio, un tercio y dos tercios. A ver, ¿cuánto les da la función beta de un tercio y dos tercios? Pueden hacer igual que esta, como hemos hecho el ejemplo, aplicando esta propiedad, Pueden hacerla. Me van a dictar. Por el otro va a ser un poquito más largo, ¿no? Pero por este, tal vez ya ahí nomás, ¿no? un tercio ¿cuánto les da? Yo me doy cuenta que puedo aplicar esto porque hay una pie sobre el sen de pi tercios. Perfecto. Está bien. Pie sobre el sen de pi tercios. Pi tercios es 60 grados, ¿no? Y seno de 60 es raíz de 3 sobre 2, ¿no? Sí debería ser. Entonces tendríamos ahí 2 pi raíz de 3. a eso me refiero para usar esto. ¿Se entiende la aplicación de usar esta propiedad con la función trigonométrica seno? Muy bien. Entonces vamos procediendo a ahora sí iramos a las integrales porque pueden aparecer de esa forma. Un poquito más ya metiéndole un poquito ritmo a ver este tipo de integrales que aparecen alguna vez en una aplicación de ecuaciones diferenciales. A ver, vamos a ver. Ahora sí vámonos con los ejercicios. Ejercicios. Lo voy a ver. A ver, un ejercicio 1 integral de 0 a 1 diferencial de x partido a 1 más la distinta de x muy bien. Ya entonces ya tenemos esto. Nos piden resolver la integral, ¿no? Ahí está, ahí, resolver. ver. Me voy a algo, cuando siempre yo veo, solo hay dos formas en las integrales. Si recolgamos las propiedades que habíamos visto, la definición de la función beta, y ya sabía dos, Esas voy a anotar, mira, cuando veo integrales hago dos cosas. Primero, esto. Primero, es esta, aunque esta no es la definición, ¿no? de la integral beta, pues la que más aparece, porque más en el campo de la ingeniería, nos encontramos, si se han dado cuenta desde prefaz, hasta ahorita, donde están, siempre usan trigonométrica en todo, en física, en materias de aplicación de carrera, en parte del programa, siempre aplican trigonométrica, y pues ustedes se chocan mucho con integrales trigonométricas, relaciones geométricas, siempre, entonces, siempre ven esto, aparece en ese tipo de integrales, lo que hemos dicho ahorita, seno de dos, m menos uno, unodita, con coseno de dos, n menos uno, unodita, por el coseno de uno, es siempre ven, pero, tienen que acordarse que la definición de esta, de m, n es una integral de límites de cero a uno, eso decía, ¿no? Cuando x, una variable de integración n menos uno, y acá siempre es una resta uno menos la misma variable, x, ahora esto, n menos uno, diferencial de x, eso es, entonces, yo cuando veo una integral de cero a pi medios, o veo una integral de cero a uno, entonces, sé que voy a aplicar funciones beta, pero también sé que puedo llevar un límite de cualquier integral, puedo tratar de llevar a uno, tratar de llevar a uno, si estoy en el campo subrayico, si estoy en el campo de los trigonométricos, puedo llevar a cero a pi medios, para usar la función beta, eso va a ser nuestra aplicación para otros problemas que vamos a ver enseguida, entonces, yo veo cero a uno, digo, tengo que tratar de llevar a esto un x, m menos uno, tengo que tratar, entonces, ¿qué hay que hacer? pues, para llevar a esto, supuestamente acá tiene que haber un cambio de variable, ¿qué cambio de variable? Puede haber muchos, ¿no? El cambio de variable siempre es una forma de ver y acomodar un problema, por ejemplo, ¿cuál es un cambio de variable? Este cambio me va a llevar a esta integral que conozco y sé cómo se hace, si en tu mente te adelantas un paso, lo mismo es esto, hago un cambio de variable para ver cómo acomodar esto, porque estas ya son funciones, ¿no? Entonces, a ver, vámonos con un z, con un y, vamos a ver, y va a ser igual a esto, ¿no? Siempre veo aquí, siempre se hace el cambio para solucionar problemas como este, yo diría, en este caso, y que sea igual a x, cinco medios, ahí está, eso es, ¿no? Cinco medios, muy bien, ahora usted dice, pues, ahora aplicaremos, ¿no? Porque hay que aplicar la diferencial, ¿no? Entonces, si tú quieres aplicar, tienes que aplicar la diferencial, entonces, diferenciamos y vamos a acomodar, ¿no? Tendríamos que acomodar, a ver, ¿cómo lo acomodaríamos? Esto tendrías que despejar, ¿no? Entonces, tú dirías aquí, y a la dos quintos, ¿no? Si quieres hacer esto, a la dos quintos x, entonces, acá, ¿qué haces? Derivas, ¿no? Dos quintos de y, y dos quintos menos uno, te va a dar, pues, dos menos cinco quintos, ¿no? Menos siete, menos uno, menos tres quintos, menos tres quintos de y, igual a dx, ¿ya? Esos son cambios, en el orden de integración, ¿no? La variable de integración, o sea, acomodando a la integral, podríamos decir, y, ¿no? Si quieres, y, y va a ser igual, integral, los límites, ahora, mira, ¿cómo se hacen los límites? Eso algunos no se acuerdan, ¿no? Entonces, podríamos decir, vean, vamos a ver aquí, los límites, voy a cambiarlo aquí, aquí, y lo voy a hacer, los límites, por ejemplo, cuando era x, cuando era x, ¿cómo es cuando era x? Cuando estaba x, y así es, la variable x es igual a 0, muy bien, la de x es igual a 1, ahora estás diciendo que y, entonces, reemplazas ahí, cuando te dicen con y, reemplazas, cuando veas x, aquí 0, si x reemplaza, ¿no? Entonces reemplaza 0, para el primer y vale 0, para el segundo y, para el límite final, reemplazas 1, y no has cambiado, porque si le pones 1, a las 5 medios, es igual a 1, los límites nos cambiaron, estás cambiando la variable, y todos los límites también cambian, ¿no? Esos son para integrales, definidas, ¿no? De 0 a 1, ahora, ahora, ahí tienes, tienes, veamos, 1 partido, 1 partido, a 1, más, 5y, dice ahí, ¿no? 5, de x, esto, ¿no? 5 medios, esto es y, tienes esto, muy bien, ahora, lo que tendrías aquí, sería, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? A ver, a ver, a ver, lo que tendrías aquí es el dx, y el dx, ¿cuánto vale? El dx, ahí está, ¿no? Vale 2 quintos, de y, a la menos, 3 quintos, de y, ¿no? De y, y, y ya tenemos esto, ¿no? Ya tenemos, de esta manera, ¿y qué más, qué más vemos ahí? Aquí me he olvidado algo, aquí me he olvidado algo, hay una raíz, esto lo he copiado mal, está en la guía de, de integrales, esta del ingeniero Hernán Cruz, está, por si acaso, esta es una raíz, y esto había sido un negativo, ya, por si acaso, está muy, está hecho a máquina, es a la que tengo, ¿no? ¿Qué dice? Esta, esta es una guía muy interesante, por si acaso, hay materiales, porque no se publicaban antes, porque no había, mucha imprenta, ni eso, he encontrado este materialcito, lo pueden encontrar, alguna parte les voy a facilitar, alguna, si quiera, pero, es mucho, en la biblioteca, de la carrera de ingeniería, electrónica, y en la biblioteca, de la facultad de ingeniería, dice, guía de problemas, cálculo uno, cálculo dos, ingeniero Javier Lucero, solo pongan Javier Lucero, les va a aparecer todo eso, eso ya, por si acaso, es una guía muy bonita, tiene problemas, muy interesantes, que no he visto, en varios libros, que son, como les podríamos decir, que son problemitas, muy bonitos, no, entonces, esto es raíz o medio, entonces, ahí vamos a acomodar, y como tendríamos, pues, ya tendríamos de esta manera, ¿no? listo, a ver, a ver, ya, entonces, la integral sería, acomodando, de cero a uno, tendríamos aquí, dos quintos puede salir, ¿no? dos quintos, y, a la menos tres quintos, tendríamos ahí, uno, uno, menos y, a la un medio, diferencial de y, ahora, esto es la integral, comparando, comparando, vean que tiene la forma, variable de integración es x, en este caso, x, x, en este caso, variable de integración es y, 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 uno, menos x, uno, menos x, luego acá, ya solamente, esta m, menos uno, del menos uno, aparece de esa forma, entonces, ahí, trabajaríamos, el m, menos uno, parece que aparezca m, menos uno, entonces aquí sumas, más uno, el menos uno lo mantienes, aquí lo mismo, sumas uno, y el menos uno lo mantienes, entonces, esto tendría que ser, dos quintos, integral de cero a uno, y, ¿no? ahí tendríamos, menos tres quintos, más uno, ¿no? Cinco, menos tres, dos quintos, ¿no? Entonces, dos quintos, menos uno, por uno, menos y, aquí un medio, ¿no? Tres medios, ¿no? Tres medios, menos uno, diferencial de y. La variable de integración es y, aquí la variable de integración es x, no importa la variable, si tienen los mismos límites, va a calcular, el mismo valor, ¿no? Me interesa eso, y tendríamos que es dos quintos, ahora, comparando esta integral, toda esta integral, sería, pues, la función beta, ¿no? Tendríamos, entonces, nosotros, la función beta, de dos quintos, coma, tres medios, entonces, tendríamos esa, ¿no? La función beta, de dos quintos, coma, tres medios, y, ahí, directamente, ya, pues, ya nos queda calcular, este integral, ¿no? Ustedes ya conocen, cómo calcular, este caso de reacciones, mira, dos quintos, podría decir algo, este dos quintos, puedo hacerlo, por el método, que ustedes, conocen, ¿no? Podríamos hacer la relación, ¿no? Tres medios, a ver si aquí, añadimos un más uno, ahora, ustedes también pueden permutar, esto ya, por si acaso, es lo mismo decir, si yo les digo esto, mira, nos conviene que está ahí, ¿por qué no decimos, que el beta, sea, tres medios, por dos quintos, ¿sale lo mismo? Sí sale, porque hay una propiedad, que dice, beta de MN, es lo mismo, que decir, beta de MN, o sea, su modo, pueden cambiar, cuál les convendrá, por ejemplo, hay una, hay propiedades, entre ustedes, pueden jugar, ¿no? Entonces, no pasa nada, a ver, ustedes calcúlenme, cuánto sale el beta, de dos quintos, tres quintos, y me dicta, ese valor, dos quintos, como tres medios, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Cuánto sale el beta? ¿Cuánto sale el beta? Al final se nos da cuenta, beta, la función beta usa todas las propiedades de la función gamma, ¿no? Eso es lo que tiene que saber. Gracias. 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 Gracias.